Estamos en la etapa inicial del proceso de acreditación de nuestra carrera que fue convocado por la Comisión Nacional de Acreditación de las Carreras Universitarias, que es CONEAU. Así es que ya hemos conformado una comisión que va a intervenir y va a gestionar el proceso para poder cumplir como corresponde en esta convocatoria para todas las carreras de Ingeniería Agronómica de nuestro país y poder obtener la acreditación y la consiguiente habilitación del título de nuestra carrera. ¿Qué cuestiones se están analizando? Bueno, es una instancia también que nos sirve para auto-evaluarnos institucionalmente, ¿no es cierto? Se analizan cuestiones que tienen que ver con la carrera propiamente dicha, su plan de estudio, su equipo docente, luego con cuestiones que tienen que ver con la institución, todas las políticas referidas a la, por ejemplo, a la formación y actualización de la planta docente, al sistema de ciencia y técnica, a las políticas de extensión, a la gestión, lo mismo en relación a todos los sistemas de seguimiento y control de docentes, de estudiantes, del personal no docente. Así es que, bueno, es una apuesta en conocimiento actualizado, totalmente actualizado, de cuál es el estado de situación de nuestra carrera. Gracias. 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 Gracias.